Bueno, estamos la verdad que ajustando detalles de lo que va a ser el Congreso. Es el 26 de julio, como vos bien lo dijiste, acá en el Complejo Federal. Estamos con todos los detalles, ya están cerrados los disertantes, cerrados los temas. Así que nada, preparando todo con mucha ansiedad y mucha felicidad. Nosotros apuntamos a todo el que quiera venir, profesional de las ciencias agropecuarias o carreras afines, están invitados a sumarse. Si vos me decís un número, yo quiero un millón de asistentes, pero bueno, hoy estamos apuntando a más de 500 personas. El salón es muy grande, está adaptado a esa cantidad de gente, así que los esperamos a todos. Este año hay distintos ejes. Por un lado tenemos la mesa técnica, que va a estar formada por Luís Lanfranconi, Roberto Peralta y Roberto de Rossi, en lo que es plagas, malesas y enfermedades, que son un clásico, tienen que estar, necesitamos su mirada. Este año, a raíz de la seca que hubo, hubo malezas nuevas, emergentes, difíciles de controlar, plagas también, así que bueno, queremos la mirada de los que saben, de los que más saben. Después nos vamos a ir a un tema más de economía circular, apuntando más a la sustentabilidad. Vamos a estar hablando de forestación, va a estar Luis Picat hablando de economía circular, justamente. Bueno, y dentro de lo que va a ser el tema climático, lo vamos a tener Roberto Seiler, un especialista en agrometeorología de la Universidad de Río Cuarto. Bien, la idea es arrancar 8 o 30 horas con lo que es acreditaciones, para luego dar inicio a la charla. Van a ser charlas no muy largas, entre medio va a haber empresas también haciendo sus presentaciones. Bueno, tenemos un corte intermedio para un almuerzo, que va a haber ahí en el predio lugares para comer, para arrancar nuevamente 14 horas, con la parte del bloque de la tarde, que es un bloque bastante fuerte, para estar terminando 17 horas. 26 de julio, pabellón amarillo del Complejo Ferial Córdoba, de 8 a 17 es la convocatoria, por ahí nos extendemos un poquito más, porque si se presta el día, nos vamos a quedar charlando seguramente. El Espíritu fue, como dice el lema, mirada 360, tratar de que el profesional que vaya al Congreso tenga una mirada a todo su alrededor de lo que está pasando y de lo que se viene, y que pueda salir con información variada para su asesoramiento, para su, digamos, desempeño en la profesión. Nosotros siempre abogamos por un ingeniero que esté bien capacitado y que se diferencie. Si vos ves, podríamos decirlo que se divide en bloques, y tenemos tanto el bloque técnico, el bloque que viene con todas las tecnologías nuevas, como la inteligencia artificial, y también no podemos dejar de depender, digamos, de lo que es el área económica y lo que es el área política. Por eso los disertantes que están este año, que son Erize, Salvador Díez, Stefano y Sergio Supo, ¿no? Para ver cómo va a venir el año, ¿no? Cómo va a venir la próxima campaña, el próximo año, en lo económico y en lo político. Yo creo que acá, el que va porque le interesa el tema técnico lo va a encontrar, el que le interesa más un tema general como puede ser la economía lo va a encontrar. Ahora el objetivo es que aquel profesional que se quiera ir empapado, donde va a tener información de cómo asesorar una empresa a nivel económico, pensando en las contingencias que pueda haber en el país, viendo las novedades tecnológicas que hay, los temas más, digamos, más candentes o más en superficie, que tienen que ver con lo técnico, lo va a encontrar en este congreso. Puede entrar en la página del colegio, en la parte superior va a encontrar el logo ahí del congreso, ahí va a poder entrar y inscribirse. Es gratuito para todo colega que esté al día con la matrícula, asesor fitosanitario, también suma para BPA, y también para la renovación del carnet de asesor fitosanitario. Nosotros queremos que sea un congreso para los colegas, es como devolverle un poco de todo el esfuerzo que hace y darle un mimo a nuestro matriculado.